Truena Héctor Salvador Hernández Gallegos, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, con las acciones que pretende hacer el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la controversial reforma electoral. La situación del INE, de los OPLES, de los tribunales, del recorte presupuestal que se maneja, y yo decía y comentaba, y lo comento y lo digo de manera respetuosa, prometimos, cuando tomamos protesta, jurar, hacer cumplir la Constitución y las leyes que ella emanaba. A ver, decía el conferencista, ¿por qué le recortas al INE o por qué le recortas al OPLES, por qué le recortas a cualquier institución, tanta cantidad, el tanto por ciento? ¿Bajo qué fundamentación y bajo qué argumentación? Por eso digo, vayamos tomando en serio cada uno de nosotros los cargos que tenemos. De veras, que cada uno en el papel de la función que tenemos, tengamos la facultad y sobre todo los conocimientos para decir por qué rebajamos el presupuesto, por qué descontamos. En este sentido, exhortó a cada uno de los órganos democráticos a jugar un papel importante en los próximos días cruzales. Sin embargo, el mismo titular del Tribunal Local recordó que cada una de estas áreas juega un papel importante en la democracia. ¿Por qué se va a reducir y por qué se va a quitar? ¿Por qué solo lo quitas? Tanto es el tanto por ciento, porque sí, porque es reducción, porque es austeridad. Sí, pero ¿por qué? ¿Bajo qué circunstancias y bajo qué argumentos? Eso lo manejaba el maestro Manuel y yo estoy de acuerdo. Efectivamente, lo que se tiene que hacer cuando cumplimos un cargo es cumplir con la Constitución y la Constitución te dice que es todo acto que debas de mentir, debe fundarlo y motivarlo. Y lo dejo con todo respeto para diputados, senadores y quienes estén encargados en hacer la función que tiene que ver con el presupuesto. Al mismo tiempo, expuso que el INE, el IE, consejeros y tribunales son los que toman los toros por los cuernos en el tema democrático. De tal forma, Hernández Gallegos espera que los diputados federales piensen adecuadamente respecto a la reforma electoral que pudiera perjudicar al país en dado caso de aprobarla. Con edición de Óscar Ruévano, informó para Quiero Noticias, Erick Ramírez.